En el Golfo de Urabá, las aguas retratan las nubes y mecen suavemente retorcidos troncos de árboles que semejan monstruos abatidos. Y en sus aguas, que reflejan fielmente las blancas casas, flota una vieja piragua en la que un anciano de larga barba cuenta a un infantil auditorio. La historia de aquella zona, tan accidentada, que para los pequeños oyentes suena como una novela de aventuras, con la única diferencia de que en esta, las serpientes que mataban a un hombre en minutos, fueron una realidad hace muy pocos años. Hoy, populosos poblados, con casas rodeadas de jardines, ocupan el lugar que el anciano narrador viera cubierto de selva, donde la malaria diezmaba a los primeros colonizadores. Aquí, el poblado de Necoclí, situado en el lugar donde don Alonso de Ojeda, a principios del siglo XVI, fundara la primera población en América, San Sebastián de Urabá. En esas regiones hoy se vive una vida fácil, llena de futuro y exenta de aquellos legendarios peligros. El desenvolvimiento económico de la comarca, en pleno auge, por el gran incremento de la colonización, permite asegurar un mejoramiento en las condiciones de vida. Urabá, punto de llegada de los conquistadores, es hoy ejemplo de los progresos que tan efectivamente está logrando la colonización. Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.